¿Cómo va? Si quieren dejar en los comentarios un nombre para este programa en el que reseñamos dos películas distintas, dos reseñadores, dos críticos, y tienen alguno que se le ocurra, déjenlo en los comentarios, no nos casamos con este nombre, pero nos pareció el mejor. Fer, ¿cómo estás? Bien, 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 semana interesante de propuestas, la verdad, de esta edición, y con ganas de meternos en harina, a ver las cosas que podemos sacar, son dos películas muy contradictorias, muy controvertidas también, en el sentido de que no son, aunque no parezcan, no son puramente malas ni puramente buenas, así que con ganas de analizarlas. Bien, bueno, tenemos entonces las nominadas por ustedes, en este caso nominada por Agustina Osser, ganó contra Mad Max 1 y la primera de Rambo, First Blood, Primera Sangre, así que felicitaciones Agustina por haber sido la segunda en conseguir una película gane contra las demás. Están todos invitados a dejarnos películas nominadas para el próximo programa, cualquiera, puede ser, excepto las que yo mismo reseñé el canal, o películas que obviamente no dan, como películas eróticas, de mal gusto, etc., ya saben cuáles no. Los invitamos a pensar, fuera de la caja, en buscar películas que a ustedes les haya gustado, probablemente, y crean que capaz que no fueron justas las reviews, o lo que sea, o que quieran escucharnos hablar de eso. Exacto, por encima de la época, del género, de moda, cualquiera. De lo que quieran. A ver, si después quieren que reseñemos El Señor de los Anillos, bueno, no sé qué se puede decir. Si es una peli que nos dé mucha conversación y debate, más bienvenida sea todavía. Si es una película que crean que nos puede generar tanta conversación, pero está buena y nada más, y si gana, ganará y la hablaremos. Obviamente son las reglas de juego. La segunda la proponemos nosotros, en este caso vamos a hablar de El Planeta de los Anillos, de Tim Burton, de todas las películas de El Planeta de los Anillos vamos a hablar de esa, pero bueno, esa va a ser el segundo. Vamos a arrancar con Coherence, Coherencia, estrenada en el 2013, es una película pequeña, no independiente, pero bueno, independiente, es una peli independiente porque costó unos 50 mil dólares hacerse. Se rodó en cinco noches, después hubo unos reshoots, pero el rodaje principal fueron cinco noches porque se grabó en la casa del director y la esposa del director estaba embarazada de ocho meses, casi nueve meses, y le dijo, tenés cinco noches para grabar acá porque esta semana doy a luz, así que apúrate. Bien, voy a hacer una sinopsis de la historia, así no nos olvidamos y empezamos a hablar 15 minutos de la película y nos volvemos a contar de qué va. Sin spoilers, es fácil de spoiler esta peli, ¿no, Fer? Sí. Bueno, pero la premisa se las tiro y a Fer nos va a contar un poco más el desarrollo, y es así, una reunión de amigos, varias parejas de amigos que se juntan en la casa de uno de ellos a tomar un vino, comer una comida, esa noche va a pasar un meteorito, un asteroide, no sé qué es, y dicen que bueno, pueden pasar cosas extrañas, y efectivamente van a pasar cosas muy raras una vez que empieza el tema del meteorito, y bueno, ellos van a descubrir qué es lo que está pasando, es una película, Fer, es una película como, contanos. Es una película que se basa principalmente en el dilema del gato de Schrödinger, pero en mi opinión contada desde una perspectiva ciertamente Snow. Si bien la primera vez que la vi me gustó más que la segunda, la segunda ya imagino que cuando entras a analizar más en detalle, pues te das cuenta de que es una historia de ciencia ficción que sirve un poco como excusa. Ciencia ficción de muy bajo presupuesto, lo cual es muy respetable y muy reseñable, y el valor de esta película es lo mejor que tiene, ese valor independiente que aporta al género por sí misma frente a otras que tienen una maquinaria de marketing detrás y no tienen una trama tan original. Pero en esta ocasión también hay que ver que la historia de ciencia ficción que promete sirve un poco como excusa a otra subtrama de terror para gente un poco de clase media alta y cuyos miedos básicamente son los de una persona acomodada. Tenemos personajes cuyos pánicos básicamente residen en que les usurpen sus privilegios o su suerte de vida, y circunstancias en las que no dejan de ser unas personas más o menos detestables un poco también, porque no llegas a empatizar con ellas, son personas exitosas dentro de sus campos, no populares, no famosas, pero les va bien, no tienen problemas para llegar al final de mes, por lo que podemos ver, ni tampoco abusan de tener integridad moral, entonces todos esos miedos y todas esas frustraciones personales se van proyectando un poco hacia lo que no saben, lo que no controlan, o hacia ellos mismos. Me encanta esa definición, porque es verdad que los personajes son bastante humanos en muchos aspectos, y los actores, y esto es clave, la película tardó un año más o menos en escribirse, pero ¿sabías que está casi toda improvisada? ¿Por qué? El director nunca les dio un guión entero con diálogos para decir, situó a los actores en la escena, y lo que les daba era tarjetas, cuál era el objetivo de hoy para su personaje, entonces a uno le podía decir, bueno, van a debatir, vamos a ir, ah, y le iban presentando hechos, ¿no? Uno golpeaba la ventana, después le llegaba una caja, después esto, ¿no? Y los actores no sabían de qué iba la historia en sí, tenían la premisa, y a uno le podía decir, bueno, hoy te toca a vos, hoy tenés que salir de la casa, tenés que irte, tenés que ir a la otra casa del vecindario, y a otra chica le decían, vos tenés que evitar que ese se vaya, le decían así. Los actores no sabían cuáles eran los objetivos de los otros, no sabían qué iba a pasar, y tenían que improvisar, el director les iba tirando pistas, les iba tirando capaz diálogos en algunas cositas, a uno le podía decir, bueno, vos tenés el pasado, bueno, el pasado los personajes más o menos los tenían, y así se fue improvisando la historia, de hecho, hay una escena en la que vuelven los originales, ponele, de dos que habían desaparecido, vuelven, y los actores parece que tuvieron 45 minutos que no querían dejarlos entrar, y discutían, debatían de que sí, que no, y al final el director tuvo que intervenir para decirle, no, no, que pasen, que pasen, porque si no la historia no avanzaba. Pero claro, estaban todos tan entusiasmados con lo que estaba pasando y con intentar descubrir el misterio, que bueno, en parte es interesante porque son muy genuinos y muy humanos en sus reacciones, de hecho los sustos son genuinos, las sorpresas son genuinas, los misterios que tienen que resolver son genuinos, y que vos digas que no son tan, no nos identificamos. Creo que no se pueden, sí, exactamente. Empatizar, dije. O sea, quiero decir, nos podemos identificar con lo que les pasa, con los hechos, pero no con los miedos que ellos tienen por lo más general. Eso está bueno porque viendo cómo se hizo la película es completamente entendible porque son muy crudos en un punto estos personajes, porque son casi los actores participando en lo que está pasando. Sí está bueno, a mí me gustó, que es que empatizar te concedo que, es difícil empatizar con esta gente, porque aparte no están tan desarrollados como para empatizar realmente, pero nos podemos identificar. No sé si a vos te pasó terminar de ver la película y decir o pensar qué hubiera hecho yo con mis amigos en esa situación. Creo que eso está bueno. La primera vez sí, la primera vez sí lo pensé, pero luego la segunda vez te das cuenta de que básicamente la solución que propone va en contra de todas las leyes físicas que proclama. El factor que yo saco en claro es que no se puede comprender esa existencia, según lo que dice la película, no se puede comprender la existencia de dos o más realidades al mismo tiempo, pero de repente ellos frente a eso crean una necesidad de que si las hay, se entienda o no, una debe permanecer, por distinto, por distinto animal completamente. Acá vamos a ir con spoilers, gente. Vamos a empezar ahora a entrar a los spoilers de la película porque no podemos hablar de esta película sin destripar algunas cositas. Los que todavía se queden antes de irse porque no la vieron y la quieren ir a ver, vayan a verla, obviamente antes de que les caguemos la película. Lo atrapante es que durante el cometa este ellos se apagan la luz, se corta la luz, ven, en el vecindario hay otra casa, unos se acercan a esa casa y descubren que están ellos. Entonces, ahora sí, spoilers, lo que estaría pasando con este cometa es que varias realidades, el multiverso, que Marvel nos tiene ya tan así con el multiverso, en esta película están enfrentando todos los multiversos a la vez, en el mismo vecindario y cuando uno pasa por una zona oscura, poco esclarecida porque obviamente, está en realidad entrando a otro universo, otra realidad, que no es la propia y así se van perdiendo y van apareciendo otros, ya en un punto no sabés quién es impostor, quién no, qué está pasando y la explicación del gato de Joradinger es la que dan ellos sobre la coherencia y la incoherencia que según entendí, la explicación de la película es al revés de lo que es la teoría en la vida real, pero no soy físico, así que ahora mismo no la puedo explicar. Sí, porque lo que plantea es que básicamente mientras se estén quietos en la casa, incluso en los propios hechos de la película se puede comprobar con la última casa que aparece, la casa número quinta ya, en este juego de espejos que es Coenens, pues la solución es que cuanto menos se muevan de la casa, menos altera el universo a la realidad a la que pertenecen. Es que es eso del gato de Joradinger, ¿no? El gato de Joradinger, para quien no sepa, hay gente que no lo sabe, es la teoría postulada de la mecánica cuántica, física cuántica, que dice, pones un gato dentro de una caja, en la caja pones un veneno, un gas venenoso, lo que sea, ¿no? Que está activo. Cerras la caja. Una vez que está la caja cerrada, hay una teoría postulada que dice, el gato o está vivo o está muerto, es una de las dos, no de las dos, ¿no? Y la teoría cuántica de Joradinger es que el gato, mientras no abras la caja, está vivo y está muerto. Coexisten. Sí, como no lo podés comprobar, existen las dos probabilidades. Claro, son dos realidades que están en ese momento, en esa caja, esas dos realidades existen a la vez. Una vez que abrís la caja, una realidad colapsa sobre la otra. Y una de las dos desaparece y muere. Entonces, ¿qué proponen en esta película? Que mientras el cometa está en el cielo, ellos están en la caja de Joradinger. Todas las realidades coexisten a la vez. Pero cuando termine de pasar el cometa, se va a abrir la caja. Y una de ellas va a colapsar. Todas van a colapsar y una va a ser la correcta. De ahí es que unos postulan que hay que matar a los otros. Bueno, es que salga el conflicto, ¿no? Eso está bueno. Sí, pero con esa primera premisa también se la carga, al final. El final es la parte más floja de la película, perdón. Venía bien, venía bien. Es que no pueden acabar con un sueño. Es que ahí es donde falla esta idea de la improvisación, en un punto. Ellos sabían hacia dónde iba la película, no es que no sabían. Pero siento que podría haber sido mejor el final. De hecho, el final viene después de un twist buenísimo. Que es cuando descubren que en realidad en la casa son cuatro realidades distintas. Porque se han perdido unos personajes. Están las dos de esa casa original. Otros dos que ya habían perdido al principio. De los cuatro que también se habían perdido, uno de ellos también se perdió a su vez. Así que hay cuatro grupos distintos. Y el postulado de que eso hasta ahí está bien. Y ahí podría entrar el dilema, ¿no? Tienen que quedarse en esa... Si se quedan en esa casa al pasar el cometa, eso es la realidad. Es que es lo que le pasa a la quinta casa cuando la protagonista M sale de la casa completamente desnortada. Y no sabe qué hacer. O si lo sabe, pero va de modo robótico. Se encuentra con una quinta casa en la que todo va bien porque ninguno ha salido. Ya te digo, es una película también lenta en el sentido de que se toma su tiempo para elaborar los personajes. Te decía que eran un poco empatizables porque se dan un espacio de tiempo considerable para ello. Y no dejan de ser una gente acomodada. Incluso la protagonista cuenta que de alguna manera ella aspiraba a tener una vida y se la quitaron. Entonces vuelve a pasar otra vez por ese trance cuando empiezan a pasar los hechos de la película. Porque básicamente están asustados por otras versiones de sí mismos que les pueden usurpar su identidad. También tienen miedo, es un miedo genuino. Sí, exactamente. Y no deja de ser clásico. En la filmografía de Hollywood, por ejemplo, ha estado muy presente en el robo de identidades. Desde la segunda mitad del siglo XX con los clásicos de las historias de Mr. Ripley y luego en la era digital más todavía con los avances tecnológicos. Hablábamos hace un rato de Face Off, por ejemplo. Siempre ha sido una inquietud muy cotidiana. Y aparte, no solamente si ya desconfían de sí mismos o de una versión de sí mismos, también les ponen frente a sus amigos o a lo que dicen llamar sus amigos. Y ahí vemos que ninguno tiene la suficiente integridad moral como buen humano que son. Porque es algo espontáneo también dentro de cada grupo de coetáneos, por así decirlo. Pero también en la película vemos cómo se proyecta, y por eso es un guión tan bueno, la verdad. Cómo se proyectan en el exterior todos los miedos y las frustraciones personales de cada personaje. Cuando, por ejemplo, van apareciendo alternativas dimensionales que siguen siendo ellos mismos. Pero que encima les da una excusa para culpar a todo lo malo que ellos hacen o que siguen haciendo. O sea, lo que hacen no es tan malo porque hay una presencia de unos señores que están robándoles la identidad o permanecen allí y que podría ser peor como es el caso. Sí, a ver, el guión es fantástico. El guión es fantástico. Y esto del robo de la identidad que vos decís, es interesante porque ellos nunca postulan la idea de que si el otro, o sea, si el que está allá es yo mismo, por qué no considerás que si es igual a vos no va a pasar nada malo, ¿no? Ese es el tema. Después está la idea de esto de que, bueno, una de las realidades va a quedar y la otra van a colapsar o algo así. O todas van a quedarse pero separadas. Da lo mismo. El punto es que si al final del cometa no estás en tu propia realidad, nunca vas a volver a esa realidad. Vas a estar en otra realidad. Incluso cuando salen de la casa nunca pueden volver a su realidad. No, claro, es entrar en un... Se supone que vuelven, hay una gente que vuelve pero luego se ve que cuando tienen el debate vienen de una casa diferente a la que se fueron porque cada uno pertenece a un símbolo diferente. Sí, igual la película es muy buena para ir marcándote los pequeños detalles de dónde estás. Tiene muchos huevos de pascua si querés. La copa de vino que está rota en una realidad pero después no está más rota. Sí, si le gastas como Christopher Nolan estaríamos orgullosos de estos guiones, sin duda. Sí, sí, todo el tema del libro. Es genial cómo postulan la idea esta de que encuentran el libro en el auto, el libro les da las pistas de lo que está pasando y qué es lo que tienen que hacer y cómo empiezan ellos a gestionar en función de ese libro qué es lo que tienen que hacer. Bueno, hay muchos misterios muy bien resueltos, me pareció muy interesante por ese lado. Yo mismo me confundí en una parte de la película, pensé que iba a ser más sobre viajes en el tiempo, como que algunos estaban más avanzados y otros tienen que estar más atrasados, entonces en realidad no. Eso estuvo muy bien hecho. Sí, no me gustó demasiado el final con la Emily, que ella decide irse, entiendo yo, que es que ve a su novio, que es su novio de su realidad, en un punto todavía sigue enganchado con su ex y de hecho ellos tres sobreviven de esa realidad original, son esos tres. Entonces siento yo que Emily decide irse a otra realidad donde el novio no haya hecho eso. Quiere ir a una realidad donde, si tiene que elegir, siento eso, ella dice, bueno, fue, no me quiero quedar en esta. Esta no es la mía, para empezar, no puedo volver a la mía y no me quiero quedar con este tipo. Voy a ver si hay otra mejor y a eso va. Por eso parece una fantasía de terror para la clase alta, porque realmente lo que busca esa chica es la estabilidad y el confort. Nada más, ni siquiera si es real o no, porque a ella le da igual. Ella está con el objetivo de elegir una realidad a su gusto y esa realidad es una en la que sigue teniendo la vida que tiene, pero su novio le quiere, sus amigos le disfrutan con ella y ya está. Una vida completamente de una fachada social. Entonces es una gracia de ella. A mí me perdió un poco la película, porque yo pensé que estaba construyendo otro tipo de final. Sentí que el plot twist estaba bueno, justo el que precede ese final y tener que resolver el conflicto en que si se deshace o no se deshace de su doble, de su doppelganger, no me interesó tanto, porque nunca sentí que fuera la película de Emily. Era una película coral de todos y yo pensé que el final tenía que estar resuelto como grupo. Y en el punto en el que ella va al clímax como única protagonista, es donde todos los otros pierden un poco de agencia personal y son funcionales al final de ella. Ahí es donde siento que la película es un poco más mediocre. Que es lo que venía haciendo hasta ahora que me parecía brillante. Y brillante porque con el poco presupuesto y con que todo ocurra en una casa en una noche, también que es un vecindario, pero es una casa y siempre la misma casa y siempre son los mismos personajes. Y cómo podés resolver una película así, porque la gran cuestión del cineasta amateur es cómo hago una película con poco dinero que parezca que está hecha con mucho dinero. ¿Cómo lo se resolvió? Sí, y dinero muy bien invertido, porque la verdad es que no tiene ni siquiera tampoco un gran reparto, salvo personal de series de televisión de mediocre calidad. Y uno de los nombres resalta que interpretaba al personaje de Sander en Buffy, exactamente, pero de restó, ni siquiera luego se prodigaron en el cine, ni el director, ni los guionistas. No digo que desaparecieran, pero como que quedó muy ahí, muy disuelto en la escena cinematográfica y bueno. Igual es curioso. Sí, el de Buffy es gracioso, nota acá aparte que en la propia película es un actor que actuó en... En Roswell. En Roswell. Yo me había olvidado que existía esa serie. Se me hizo acordar a esa película de... también es un viaje en el tiempo, hecha con dos pesos. Primer, Primer. Primer. La teoría del multiverso no trae aparejadas las paradojas que traen los viajes temporales del cine, que nunca están bien, nunca pueden evitar la paradoja del abuelo, la paradoja de lo que sea, porque viajan en el tiempo por ciento por paradoja. Claro, entonces, incluso si fuera a viajar en el tiempo, pero en realidad estás yendo a otro universo paralelo en el pasado, eso tiene más sentido para mí. Pero bueno, nada. Sí, pero eso ya es desesperanzador como narrativamente, no puedes suceder ningún problema porque creas otro, básicamente. Sí, pero bueno, no afectas el pasado. Básicamente hay múltiples títulos que es bueno revisitar cuando se trata de una película así. Tú dijiste Primer y los mismos creadores también habían desarrollado posteriormente una película muy buena también llamada Abstain Color, pero en la ciencia ficción de los 2000 se dio un movimiento de cine indie también derivado del cine dogma danés. Esta película, Coherence, tiene muchísimo de celebración de la primera película dogma y lo fusiona con temáticas de series que podemos recordar fácilmente, como The Twilight Zone o películas como Orígenes en iOrigins, quiero decir. O Una mirada de la oscuridad que ya siempre la recomienda. O Ano de Earth también, Los cronocrímenes española también, muy buena, Idiocracia. Todas esas películas, si no hubiesen existido, no hubiese generado este fenómeno de ciencia ficción indie. Horizonte final también, pero unos años antes también está ahí. Y quiero recomendar de este grupo un cortometraje, el de One Minute Time Machine, está en YouTube, La Máquina del Tiempo de un Minuto. Si no lo viste te lo recomiendo, es más hacia la comedia, pero muy bien resuelto. ¿Cómo se llama? One Minute Machine. One Minute Time Machine. Lo hizo un estudiante de cine en Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad es muy simple, muy buena trama y me hace recordar a Coherence en el sentido de cómo resolvés algo con poco dinero, pero de forma creativa y eficiente. Vamos terminando con esto. Fer, ¿recomendás Coherencia? Recomiendo, recomiendo Coherencia, Coherence, sí. Creo que a lo mejor dentro de su subgénero, dentro de su movimiento, no es de las mejores películas, pero sí que sobresale si lo que se buscan son propuestas alejadas un poco de lo convencional en este tipo de películas. Recomiendo, más que Coherencia, recomiendo todo lo que es el movimiento de cine de ciencia ficción indie de los 2000. Creo que hay títulos muy, muy interesantes. Ya hemos hablado en anteriores ediciones, por ejemplo, de Mr. No Body, que no deja de ser una película de ciencia ficción indie de los 2000. Indie cara, pero indie. Bueno, sí, indie cara, sobre todo por el protagonista. Pero sí, es un título muy bueno y siempre da debate, así que valoramos mucho de esos temas aquí. Bien, yo también, Coherence, la recomiendo un montón, un montón. Aunque admito que el final no me dejó satisfecho, pero no importa, el resto de la película me gustó tanto que les perdono un final un poco más mediocre. Incluso recomiendo, es más, júntense con amigos, ese grupo de amigos con el que se ven siempre y véanla de noche. Y si viven en un vecindario también, si es en un departamento capaz que no sé, pero... Es una buena película para ver en Halloween. Y para ver con amigos. No porque sea de miedo, si bien hay gente que se asusta, pero asusta esto de perderse, ¿no? En un punto, que te puedes perder. Pero verlo con amigos creo que puede rendir mejor. Bueno, júntense, coman unas pizzas y tomen algo y mírenla. No, y esto va a ser ya una temática, pero no la vean con sustancias, porque no van a entender nada. Se van a perder. Tiene un nivel de dificultad. Claro, y hablando de sustancias, antes de pasar a la próxima película, bueno, nada, si pueden darle like al video si les está gustando y suscribirse al canal si no están suscritos todavía. De vuelta, dejen nominaciones para el próximo programa, como dijimos antes, eso es todo. Ahora sí, Fer, pasemos a la segunda película del programa de hoy, El Planeta de los Simios, el remake, 2001, dirigida por Tim Burton. ¿Contamos de qué va esta película? ¿Querés contarnos la trama de la peli así brevemente? No, es muy complicada. Es una trama bastante compleja en el sentido de la saga del planeta de los simios. Entonces, bueno, en esta entrega nos ponen a... ¿Se llamaba...? Mark Wahlberg, que así... Leo Davidson, el protagonista, creo que... Ah, ¿tiene nombre? No me acuerdo si tuviera nombre. Creo que lo menciona, sí, una vez. Leo Davidson es el protagonista, que es Mark Wahlberg, que entrena a simios, a chimpancés, en este caso, para conducir un módulo espacial. En uno de ellos, su compañero mono, que es Pericles, no sé, mucha gracia el nombre, llamado así por uno de los grandes mandatarios de las grandes etapas de Antigua Grecia, de Antigua Grecia y además en el siglo de mayor alcurnia, por así decirlo, dentro de la civilización gría, que fue el 5 a.C., pues Pericles era el gobernador. Y nos sitúan a este mono que, bueno, que se pierde en un agujero de gusano. Y lo más inteligente es que Mark Wahlberg va detrás. Sí. Entonces, porque sí, porque así son los experimentos con humanos. Si funcionan con animales, detrás van humanos. Le agradezco a la película que todo esto pasa en 10 minutos. O sea, no nos alargan en el tiempo. No, 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 es una, a ver, como introducción es una tontería, obviamente. El restaurante. Hay que empezar, hay que ir al planeta de los simios, es así, no hay que perder tiempo. Exactamente, y todo eso es para llegar a un planeta en el que están los roles alterados y son los simios la especie dominante y los humanos la raza esclavizada. Dicho esto, pues... Que en este mundo los simios no son esclavos, exactamente. No es el concepto. Este es el gran problema de esta saga, en general, ¿eh? Que es que los simios son la raza superior y tienen una especie de cultura desarrollada, una civilización y demás. Y los humanos no. Pero estos humanos de esta película tienen una cultura porque tienen un lenguaje, tienen tradiciones, tienen un sentimiento familiar y de sociedad, etc. Así que el simil que intenta hacer la película con que los humanos son los simios no se condice realmente con la realidad porque en nuestra... Sale mal muy pronto, sale mal muy pronto porque ves como, por ejemplo, los humanos se comunican y hablan, algo que, por ejemplo, en las versiones antiguas era como un detonante de ¡Uy, cuidado, que son iguales que nosotros! Y era algo novedoso para la trama de la película. Pero es que aquí, aquí, todo el mundo hace lo mismo y de repente los simios tienen una cultura también humana. También juegan a bravo sexto, también escuchan música, también tienen relaciones sexuales del modo, en las circunstancias que los humanos tendrían, es completamente delirante. Esos son idénticos. Y es cuando vengan las figuras de un Tim Burton venido a menos completamente. Ya vamos a hablar de Tim Burton, le vamos a dedicar unos minutos específicamente a él. Lo que no tiene sentido, para nada, en toda la película, se te acumulan todas las cosas que no tienen sentido en la película, pero sí, llegan a esto, los humanos están esclavizados. La única diferencia que hay es que los simios son más fuertes, o sea, súper fuertes, son súper humanos. Por eso los humanos no pueden pelear, pero fuera de eso tienen lanzas y espadas, y los humanos tienen lanzas y palos, o sea, no es como que los simios estén muy evolucionados. Se mezclan cosas muy raras, se mezclan, por un lado, no tiene sentido la política, o sea, pretenden exponer la política desde un punto de vista bastante lógico, pero luego no tiene sentido si lo aplicas a una raza de simios. Por otra parte, te tiene que proponer un debate entre el aspecto militar, la ciencia, cuando está equivocada y cuando no. La religión, problemas como el racismo, tampoco tiene sentido cómo lo llevan a cabo, simplemente los exponen. Todo eso a la vez que humanizan a algunos personajes y eso les hace ridículos, no solo a los personajes, sino a la película en sí. Es que mucha barca, poco aprieta, dicen. Y la película es que le tocaron un montón de tópicos. Exacto. Tiene un cast bastante bueno, vamos a admitir. Sí, sí, desde luego. Yo supongo que cuando anunciaron que iba a haber un remake del Planeta de los Simios, dirigido por Tim Burton, todo el mundo debió haber querido estar en la película. Incluido Michael Clarke Duncan, pobre, no tenía por qué estar en esto. Creo que el mejor actor, por lejos, es Tim Roth, es el que mejor entiende qué es lo que necesitaba la película. La película es él, la película es él para mi gusto. Está, pero el volumen del tipo es 210%. Él está en otra historia, él salta y se queja y grita y te pone presiones. Y la interpretación es brutal. Él entendió que era un simio, los demás no, los demás no, y eso que tiene un gran cast. ¿Querés hablar brevemente de la relación sofílica que propone esta película? Es que es muy rara esta película. Y aquí, obviamente, es una decisión del director que para empezar contata a su mujer y la pone como la persona más extrajada con... Sí, pero le da curiosamente... Bueno, creo que empezaron a salir a raíz de esta película, sí, si no un poco antes. Y casualmente le da el personaje más avanzado, psicológicamente. Sí, la había vestido de mono y vestida de mono, digo, y le gustó a Tim. Sí, sí, no sé, es algo rarísimo. Luego, el guión de la película, la adaptación que hace Tim Burton es bastante patética. Y la dirección de actores, o sea, tenemos a Tim Roth, que es lo único bueno de la película para mí. Sí, no, definitivamente. Lo mejor, salvo, por ejemplo, junto con el cameo de Charlton Heston, que también es otra hipocresía, porque Tim Burton pone a Charlton Heston hablando de la crueldad de las armas, algo que no deja decir. Ahí me perdí, esto no lo tenía. En todas las veces que vi esta película, ¿cuál es Charlton Heston? ¿El padre de Elena? El que hace de padre moribundo de General State. Ah, ok, 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 ok. Está bien. Sí, de ahí que diga lo de malditos y tal. No sé, es una película que hace aguas por todas partes, porque, por ejemplo, el guión critica la violencia humana, pero no deja de ser un ojo por ojo. Mirá, estructuralmente hablando, el guión funciona. No tiene fallas en la estructura. Respeta bien la estructura del guión. Es malo en todo lo demás. El contenido es pésimo. Es como que, bueno, toma, esta es la base, pero todo lo demás no funciona. Quiero hablar de varias cosas. Quiero hablar de un montón de cosas de esta película. Arranquemos con Mark Wahlberg. ¿Cómo es que después de hacer esta película alguien dijo que Mark Wahlberg había que seguir contratándolo como un protagonista de algo? Es pésimo. Siempre fue pésimo como autor. Es muy malo. Es el Matt Damon malo. Sí. Matt Damon ya es malo, eh. Cuidado. Bueno, yo lo defiendo, man. No es genial, pero Mark Wahlberg es indefendible. Indefendible. No hay por nada. No, no, no. La relación que tiene con Elena Bonham Carter es rara porque ella está enamorada de él, y bueno, qué sé yo. Pero que él no rechace los avances de Elena Bonham Carter. Doctor, me gustaría besarte un adiós. Bien, pero... Y después incluso le da un besito en una escena que... Pero no es el peor beso de la película igual, eh. Lo gracioso es que tenemos a un humano y a una mona que se besan, y no es el peor beso dentro de tu película. El peor beso es el que viene después de eso. Porque está la otra, la rubia, que hablamos en Godzilla de la actriz rubia que no sabíamos de dónde salió y por qué estaba ahí. E hicimos una referencia que es cierto productor seguramente, y pidió otras cosas. No, bueno, esta también tiene la suya. Esta actriz tampoco, no entiendo cómo está en esta película. Y yo recuerdo, esta chica estaba de moda en esa época, si mal no recuerdo, porque era una de las novias de Leonardo DiCaprio. Entonces, eh... Si Mark Wahlberg no sabe acordar... La chica es la que dejó a su novia, Giselle Wunsch, y tal, o fue incluso antes, no sé. Bueno, mira, pero era muy joven en su día y... ¿Qué hace esta rubia en esta película? No sé. No tiene lugar dentro del contexto de la historia, y no tiene relación con Mark Wahlberg. No hay química posible entre los dos. Si es que pretendían que lo hubiera... Pero yo te digo una cosa. El segundo beso, el que es realmente el mal beso de la peli, es cuando él besa a Elena Monancarter, se gira y por alguna razón decide ir con la rubia con la que no intercambiamos de dos palabras en toda la película. Ella le dice, te vamos a extrañar, esperemos que te quede, algo así, no sé, un diálogo muy cursi. Y ella lo besa a él y se besan. Él nunca dice absolutamente nada. Ella se va, él se gira y vuelve. Supongo que eso también será una muestra de lo que a lo mejor... Quiero pensar que es un movimiento inteligente por parte de Tim Burton, en el sentido de que el humano, como humano que es, prefiere lo que le atrae sexualmente que lo que le atrae mentalmente o intelectualmente. Puede ser eso. Esa es una buena teoría. La otra teoría es que los productores dijeron, meteme un beso entre humanos después de meterme un beso de monos. Si vamos a hacer un beso interracial, claramente me tenés que poner un beso heterosexual, pero ya. Y tercero, y esta es otra teoría que es la que más me divertiría a mí, es que Mark Wahlberg dijo, mi personaje está yendo a ver a esta chica, se despiden y se va. Quiero que se bese. Que lo pidió Mark Wahlberg el beso. Es la otra teoría. Porque está tan desubicado ese beso en ese lugar. Él no dice nada, eso es lo más gracioso. Es como que el personaje, la motivación del personaje fue ir a besarla, te das cuenta, ¿no? No va para nada más. Es muy rara esa escena, es muy rara. Bueno, en fin. Es muy rara, no tiene ningún sentido. Me encanta que hay una subtrama entre dos simios grandotes, uno Michael y Mark Duncan, que es el aprendiz del otro, y se encuentran en la batalla, y tienen que enfrentarse y nos tienen que importar. Es genial. Es una excusa para que se enfrenten dos gorilas. Punto, ya está. Sí. ¿Cómo se llama Paul Giamatti? ¿Paul Giamatti está en la peli? No me gusta nada ese actor. No te gusta. O sea, como actor es muy bueno. De hecho, anoche estaba viendo Sideways, entre copas, y es un actor muy bueno, muy bueno. Pero estéticamente y humanamente siempre interpreta personajes impresentables, asquerosos, desagradables. Y no me gusta, no me gusta. Incluso este año, en la nominación que tuvo, en The Hall of Us, también interpreta a un personaje que apesta por su condición médica y tal. Entonces creo, sinceramente, que esos papeles de asqueroso occidental se le dan muy bien. De encarnar lo peor de la clase... Es que, a ver, Love and Mercy... Ahí, ¿no? El villano que hace en Love and Mercy, muy recomendada. Es que, en un punto, tiene que salirle más o menos fácil porque, estéticamente hablando, el tipo no es una estrella de Hollywood. Y en su vida, en su infancia, en su adolescencia, seguramente debe haber pasado por ser el oprimido en un punto. Entonces, el outcast. No creo que le resulte difícil ser el outcast que... Bueno, también hace muy bien de villanos igual, ¿eh? Creo que es un actor que rinde muy bien en esos papeles. Acá hace un X. Yo creo que es un personaje que está totalmente innecesario que siga en la película después de un par de escenas. Si siguen la película es porque es Paul Giamatti, pero no está para nada más. Incluso se lo llevan con ellos porque pintó llevárselo. Bueno, hay más cosas para decir de la película. A mí me viene a la cabeza lo de Karima. Hay elementos muy estúpidos en esta película. Muy absurdos, muy obvios. Que los personajes que se supone que son simios ultra avanzados, ultra desarrollados. No consiguen descubrir, como por ejemplo, el nombre de... Nunca le pasaron la mano a limpiar el cartel. Exactamente. Nunca limpiaron el polvo. El astronauta, que además no hay ninguna eminencia intelectual, es Mark Wahlberg. Descubre las cosas al segundo y estos simios ultra desarrollados que dominan el mundo. Que también te digo, para dominar el mundo tampoco había tantos. No había nada. Podrían haber dicho que estaba oxidado. Podrían haber dicho un montón de cosas. Me encanta que, por otro lado, tenemos una nave espacial que pasaron mil años o más de mil años. Y tiene un reactor nuclear y por eso sigue funcionando, ¿no? Un reactor nuclear que sería eterno. Después tiene gasolina. Tiene un tanque de gasolina. Te digo, o tiene un reactor nuclear o tiene gasolina. No podés tener las dos cosas. Porque estás generando energía eléctrica para moerte. Elegí una, ¿me entendés? Entonces usan la gasolina como elemento final, pero el otro es... Sí, no, a ver, a ver, a lo que resumen el humano en esta película es a gasolina y a pistolas. Y es ridículo, obviamente, pero bueno, no deja de ser la ingenuidad de Tim Burton hablando. El problema, por ejemplo, es narrativamente que, si te fijas, toda la película es una historia en la que se monta una revolución. Cuando masacran a muchos humanos, hay gente esclavizada de por medio y todo para que el astronauta, tal como llegue, se vaya. Sí. Porque básicamente lo que tienen que hacer en esa película es ayudar al tío a que se vuelva a alargar. Y ellos se quedan en un terreno que, si bien no es el mismo, lo que ha pasado por medio es una masacre. Sí, no, pero aparte... A través de una masacre van a ayudar al tío a que se alargue y se queden ellos en el mismo sitio. Pero es que tienen que ir a la secuela él. A ver, yo creo que Tim Burton no quería hacer esta película, Tim Burton. Honestamente, me parece que no. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Él dirige Batman Returns, ¿no? Le va mal. Lo echan de la franquicia Batman. Él quería dirigir Batman 3. Hace Ed Wood, le va mal. Más allá de la opinión que uno tenga de Ed Wood, no fue una película exitosa. Fue una película personal de él, eso sí. Pero luego viene de Sleepy Hollow, que tampoco está tan mal. Antes de eso, hace Mars Attacks. Mars Attacks, yo no sé, pero esa sí me parece la típica historia que haría de ciencia ficción, Tim Burton. Eso es Tim Burton haciendo ciencia ficción. Totalmente libre. Es súper extraña. Gran película para mí. Digan lo que digan los críticos. Creo que buscaban algo así, pero... Le va mal, le va mal. Hace Sleepy Hollow, le va mal. No le fue muy bien. Sí, muy a mí pensar, sí. El gerente sin cabeza. No es una mala peli. No le fue bien. No le fue también. Entonces, cuando tenés la seguidilla de cuatro películas, ya no sos el director estrella, que era Tim Burton. Claro. Entonces, a Tim Burton le dijeron, ¿querés hacer el planeta de los simios? Y me parece que él no pudo decir que no. Esa es mi impresión, porque no veo nada de Tim Burton en esta película. Nada. Porque a lo mejor quería hacer algo más personal después. Habría que revisar también su filmografía para saber si... Claro, después hizo el Gran Pez. Entonces, el Gran Pez es una gran película. Puede ser por eso. Puede ser para que dejaran hacer su película dirigida y escrita por él. La revista es de Twenty Centro Fox y el Gran Pez es de Sony Pictures. Bueno, no. Entonces, no. Pero tiene sentido, digamos. Nada. Y es gracias al Gran Pez que él revitaliza su carrera, ¿no? Porque hasta este momento estamos hablando de una sucesión de cosas que... Tim Burton igual muere con el Gran Pez, para mí. Sí, a ver. Esto lo habíamos hablado en otros programas. Se termina. Da sus últimos cohetazos, digamos, sí. De genialidad. Porque después tenés Charlie Afarica Chocolate. Dos remakes horribles, si te fijas. Los dos remakes. Y Dumbo, si lo sumas también, han sido tres. Pero, pará, que no te vaya a Dumbo. Alicia, cuatro. Corpse Dry, o sea, el calor de la novia, la novia a acabar. Malísima. Sweeney Todd, malísima. De todos los primakes ha sido malísima. Alicia, sí. Dark Shadows, un remake, malísimo. También. Miss Peril in Homes for Peculiar Children. Y ahora vuelve con Beatles. Eso me gustó. A mí me gustó el tráiler. Y el tráiler es el primer acto, que está bueno. Sí, sí, realmente sí. Volviendo al planeta, sí. Volviendo al petado simio. Me da mucha rabia porque a mí me gusta mucho el personaje del General Tate. Creo que es lo que rescata la película y lo único que vale la pena, lo suficiente como para recomendar este título. Pero si resumimos la película a su esencia, pues no deja de ser un desfile de disparates y de cosas estúpidas. Salidas nuevamente de una persona muy o demasiado creativa. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza ahora ejemplos como que los simios reaccionan muy sorpresivos a una pistola. Pero luego ven una cápsula espacial o una comunicación audiovisual por videoconferencia o lo que sea. Y no se asustan tanto. Entonces, es muy... Y hablando de cápsulas espaciales, es absurdo dudar el final de que llega el chimpancé y dice, no, es el Mesías. Volvió al Mesías. Ya está. Justo en ese momento. Y justo en ese lugar. Y ahí Michael Clarke Duncan descubre el secreto de todo, que en realidad ese planeta estaba deshabitado, cayó el coso ese, los simios se volvieron más inteligentes, los mataron... Dicen como que mataron a todos los humanos, pero en un punto los humanos que están en el planeta tienen que descender de esos humanos, ¿no? Si no, no tiene sentido. Si no, ¿de dónde viene? No estaba deshabitado el planeta, pero bueno, no importa. Y ahí dice, bueno, nada, ahora que sabemos la realidad de todo esto, vamos a ser amigos. Vamos a cambiar la lógica de la sociedad y vamos a ser amigos. El padre de Elena Blancárter nunca vuelve a aparecer. Totalmente, pero es que es eso, ojalá eso no fuera en el tema de la guerra, pero es que mezclan de forma muy infantil la guerra entre especies, la guerra entre religiones, entre clases sociales y todo, todo acaba de una manera que después de siglos y siglos de aplastamiento simio sobre el humano, de repente hay plena igualdad y que por otro lado, obviamente el mensaje es muy bueno, pero está incorrectamente llevado a cabo. Pero hace cinco minutos se estaban matando entre ellos. Exacto. Y me encanta que los simios... Para mí es el propio Tim Burton hablando porque es la mentalidad de ese niño ingenuo y oscuro que promulga su forma de ver las cosas. Sí, batalla de por sí bastante estúpida porque los simios de repente ya no son tan fuertes y Mark Wahlberg va y mata todo. Ahora, yo creo que hay un tema acá, y esto no sé si es postulado de él, que dijeron bueno, hagamos el planeta de los simios, ¿cómo podemos hacerla distinta? Y dijeron bueno, el planeta de los simios es otro planeta. Supongo que ese es el gran cambio que hacen de la original, ¿no? De la gran revelación del original. No, es que yo creo que más que otro planeta, creo que es otra dimensión. No, no, es otro planeta. Ellos están sobre ese planeta con la navecita y al caer en la tormenta, yo qué sé, lo que hacen es temporal el asunto, ¿no? Y caen en el planeta ese. El tema es que él después sale de ese planeta, atraviesa eso, vuelve en el tiempo a su presente y entonces se dirige a la Tierra. Y acá es donde entra el gran. No sería igual a la Tierra, me imagino, o sí. Llega a la Tierra, pero la Tierra es el presente, pero está invitada por simios y acá también está el general, que fue el Lincoln del planeta. Sí. Supongo que es lo que tú dices, que estaba en la noche para una posible segunda... Era la secuela. Segunda parte. Acababa ahí la secuela. O porque a lo mejor dentro de esa ingenuidad de final, pues también querían certificar que no querían pecar tan de ingenuos y darle un giro siniestro. Lo que pasa es que dentro de ese punto de vista siniestro, no dejan de ser la mentalidad de Tim Burton también. Entonces tampoco es una cosa tan violenta y tan lógica. Pero no era un final cerrado, no era un final abierto para... Si esto le va bien, la secuela arranca ahí. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que, claro, como cuentas ya, no que el presente se invada por simios súper desarrollados, sino que incluso roben la historia y la identidad a un pueblo como el norteamericano. Porque ese es el problema... Para mí es el problema de las cintas ese, que cuando quieren mostrar lo avanzado que pueden llegar a ser los simios, aún criticando duramente al desarrollo humano, solo se les ocurre el apropiarse de la cultura humana para explicar los desarrollados que están. y por eso te digo, aparecen simios deportistas ahí, haciendo baloncesto. ¿Al país de nunca jamás de Hook? Sí, sí. Es esa idea, ¿eh? Sí. Es igual de tonta. Ahí tenía más sentido, incluso. Ahí incluso tenía más sentido. No tiene sentido, pero está bien, te lo tomo. Pero sí, es esa idea tonta de... Bueno, en fin. A la película, a la audiencia que esté viendo esto y digan, che, pero costó 100 millones y ganó 362. No, le fue mal. Le fue mal, porque costó 100 millones y gastaron más de 50 millones de dólares en el marketing y el estudio de esos 362 se quedó con la mitad. Así que no hizo dinero. Cuando vos no haces dinero, es raro que hagan otra. Hacen otra si ganan algo. Si no ganan nada, aunque no pierdan... A partir de esa película, Mark Wahlberg dejó de tener relevancia como protagonista, al menos en películas aventuras. Estela Warren, obviamente, quedó como una chica guapa ahí fuera. De la misma manera, Brian Carter salió adelante gracias a proyectos más siniestros y también de la mano de ser esposa de quien es. Paul Yamati y Michael Kerr Duncan, es verdad que hicieron buenos papeles, pero gracias a que estaban con el maquillaje, porque... Si se les vio la cara, pues también hubiese estado sentenciado. Como Chris. Y volvemos a lo mismo, y Tim Roth es la única pata de la mesa que funciona en esta película y que obviamente es imposible que aguante siempre todo el momento, todo el... La historia, por ejemplo, que tiene de amor con la hija del Cedrador es ridícula. O sea, es por tener un vínculo entre esos personajes porque no... Pero hasta eso tiene una buena resolución, porque cuando ella va, no sé a qué hacer, a entregarse a ella a cambio del otro, ¿no? Sí. Él dice, bueno, si tanto te gustan, y le quema, andate con los humanos, dale, yo no te quiero más. Le dieron un penal honorable al tipo, dentro de la lógica del personaje, está bien, no cae. Tiene familia, ese personaje tiene familia, sale al principio, sale en varias ocasiones, la niña es su hija, tiene mujer y sin embargo... Tiene sobrina, tiene sobrina. Y sin embargo le recuerdan constantemente un vínculo que no tiene ningún sentido, porque además ese personaje tiene otro vínculo con el personaje principal que también... Él no está casado, Tim Roth. Tiene una sobrina, aclaran ahí que... Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, es la hermana, supongo, y la sobrina ahí. Sí, no, está soltando. Vale, vale. Llegamos al final, ¿recomendás esta peli? Es una pregunta muy difícil. Yo diría que sí, sí, pero para que sepan que existe, para saber de lo que estamos hablando, para saber que es uno de los grandes fracasos del cine de los 2000, en cuanto a expectativa, realidad, y para conocer también los grandes directores del cine, también hay que conocerlos por sus fracasos, entonces creo que el peta de los simios es un buen ejemplo. Sin dejar de tener algunas cosas buenas, como Tim Roth, por ejemplo. Bueno, yo, a ver... Rick Baker, que no lo hemos nombrado, Rick Baker. Con los maquillajes, increíble. Bueno, Chris, que de todas las personas tampoco lo mencionamos, pero estuvo ahí en la peli. Ay, Dios, qué sastre. Está el otro, el rubecito, que no sé si es el hermano de la rubia o algo, pobre chico, no... No importa, es un personaje completamente sobrante y debería haber muerto en la trama. Lo máximo que hizo fue caerse en un caballo, es genial. Bueno, exactamente. ¿Qué voy a decir? La recomiendo, si quieren ver algo por ver, si les gusta El planeta de los simios y son completistas, véanla, si quieren divertirse y ponerse... Ahora sí, con sustancias, recomendadísima. La van a disfrutar mucho más. No hace falta que la entiendan porque no hay que entender nada. Es bastante simple lo que está pasando. Y si les gustan las pelis de maquillajes y próstese y demás, no están tan buenos como me los acordaba. Los trajes de los simios, honestamente. Sí, los trajes, la verdad... Me los acordaba mucho mejor de lo que están ahora. Y si les gustan las nuevas películas de El planeta de los simios, entonces no, no lo vean. Hombre, claro, son mis juegos diferentes. Así que eso es todo por hoy. ¿Algo más que quieras decir, Fer, de las pelis? A ver, siempre una película de El planeta de los simios, por ejemplo, la historia es una saga, una narrativa muy rica. El universo de El planeta de los simios, la verdad es que es bastante más interesante de lo que la gente piensa. Entonces, lo que tú dices, para completar ese conocimiento del universo de César y Simos y compañía, pues sí, creo que el espectador debe verla si es seguidor de esa franquicia o si quiere conocer la historia al completo. Si no, tampoco pasa nada, o sea, hay muchas más entregas y muchas mejores que esta. Y hay cinco originales, ahora cuatro del reboot, en fin, hay muchas películas. Bueno, entonces llegamos al final del tercer programa de lo que ahora es Cine Caracara. De vuelta, si quieren dejar sugerencias, las vamos a ver. Si nos copan, o sea, si nos gustan, las capas las tomamos. Si no, no se ofendan. Nosotros hemos pensado muchas más que ustedes, créannos. Y seguimos pensando, pero bueno, esta me parece que dentro de lo que cabe está buena, no me molesta para nada. Double Feature sigue siendo el mejor nombre. Bueno, nada, nos estaremos viendo entonces en el próximo programa. Dejen nominadas, por favor, dejen todas las nominadas que quieran, como ya hemos dicho en el programa. Antes, intenten buscarnos pelis como Coherence, como Mr. Nobody, que nos den tela para... También aceptamos películas de otros géneros que no sean ciencia ficción. También, también hay otras cosas para ver, sí, sí, definitivamente. Por lo menos no estuvimos a hallar el leto en esta, así que... Gracias. ...positivo. Bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo programa. Like y subscribe. Y muchas gracias, Fer, por estar otra vez con nosotros. Gracias a ti. ¡Guarda!